¡Muy en plano, eh! ¡Muy en plano, chaval! ¡Uff! El nitro aquí puesto, tío. Sí, el nitro son... Bueno, no vamos a enseñar marcas. ¿La fuente? ¿Los trenes? ¡Qué raro, ¿no? El tío. Ya, no sé qué le pasaba. Creo que está arrancado el coche, eh. ¿Estoy grabando cómo está? Quita la llave. ¡Apa! ¡Eso! ¡Qué movida, ¿no? ¡Me lo he hecho queriendo! ¡Vamos! ¡Hey, Dani! ¿Puedo desayunar algo? ¿Y si puedes? Sí, ¿o no? No, eso ya no es 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 ¿Cuántos minutos de descanso? Tres Y Dani 26 22 26 22 Y Tres Y después cambio Ok 26 22 26 22 Y resto Guay 23 Yo la primera sí, pero no sé qué va a pasar ahora, pero no fue No, no fue Repetir ahora, ¿no? Todavía peor, no he metido ni el remo, ni la bici ahora ¿Has metido todo? ¿Cuánto te has quedado? 26-20 y 25-17 Ya tío, ha sido muerto Me ha pinchado Ya directamente es mecerlas que pueda en el minuto Sentimientos, reacciones, ¿qué tal ha habido eso? Bien Bien No, así no es Ya te lo he hecho muchas veces ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es de p... Esto... Bien, ¿no? Yo quise la mía Sí, ¿no? Tiene pinta de como ajustadico, ¿no? Sí, te quedaría más ajustada Pero tiene buena tela Hemos venido por el desayuno y ya... Pero la camiseta 15 y el pantalón 17 Ya, pero es Ander Armour, tío Increíble, ¿eh? ¿Esto es Aldi o Lidl? Esto es Aldi O sea que ahora Ander Armour vende en Aldi Y ya se te queda esto... Vale, gracias Adiós Adiós Dale, ya Va, 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 va Salay suave gaan ¡Oh, va, 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 va! ¡Bla, va, va! Soy Álvaro Hernández, colombiano de SEPA. Muy buena. Pues eso termina la movida del clúster, 120, y Dani va a probar otra. Dani va a probar 125. Es un poco de carrera y cuatro metros y medio de subir la cuerda. Un poco son 50 metros. Son 50 metros. Estoy super blanco, tío, con esta luz. Ya, con esta luz. ¿Y cómo has hecho este WOD? Bien, mejor que nunca. ¿Qué es mejor que nunca? Que me ha contado Igor y entonces ya no me he perdido. Ah, vale. Porque hacemos todos los días este WOD y siempre que lo hacemos nos perdemos contando. Siempre nos perdemos, sí. No sabemos contar. Porque vas a toda hostia. Y esta vez hemos hecho bien. ¿Y Dani ha hecho cuánto? 3'32. 3'32. Y sub 3 minutos los meterías si aguantas el ritmo que hemos hecho las 5 rondas. Las 5 rondas que hemos hecho 1'35. O sea, haría 3'10. Yo creo que lo puedes hacer. Yo creo que también. ¿Qué dices? Que si hubiera hecho lo que hicimos el otro día. Esto es lo de... ¿Comentas? Mmm, nada. Estoy fea, no me grabes. ¿Eso cuando te mordió el tiburón? Me mordió un tiburón. Y que... En Australia. Eso es una historia para otro. La gente no se lo cuide, pero es que es la verdad. Es historia para otro día, ¿no? Sí. ¡Ey! Muy plano, ¿eh? Bueno... Empieza el episodio. ¡Música! ¡Más en la vida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!